Después de meses de trabajo, la dependencia de agua y drenaje está por terminar la primera planta tratadora de aguas residuales ubicada en la cabecera municipal de Rayones. Con esto se beneficiarán a los ciudadanos del municipio al contar ahora con un desalojo y tratamiento adecuado para las aguas contaminadas. ¡Suscríbete al canal!